¡Hola mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. En este video vamos a decrutar, depurar mi maquillaje. Vamos a hacer una serie que consta de cuatro capítulos donde vamos a decrutar, depurar mi maquillaje. O sea, hacer una limpieza en mi colección y sacar aquellas cosas que tal vez no utilizo mucho, que no me funcionan, que tal vez lo tengo repetido en cuanto al mismo tono o que simplemente lo he utilizado una vez, está prácticamente nuevo y que no me funciona tanto. No me voy a volver loca y no voy a sacar un montón de cosas. Me voy a enfocar en aquello que realmente no utilizo mucho. Recientemente, lo más probable es que ya hayan visto el video de mi colección de maquillaje 2019. Así que allí lo pueden ver todo súper detallado. Y en el día de hoy me voy a sentar a grabar, decrutar este primer episodio que sería de paletas de sombras. Y todo aquello también relacionado un poquito con los ojos. Otro episodio sería de bases de maquillaje y correctores. Tercer episodio sería tal vez de polvos, rubores e iluminadores, que creo ahí voy a tener un problema bastante serio. Y un último episodio sería de labiales. Si mal no recuerdo, el año pasado yo hice lo que fue esta serie y lo dividí en tres productos para los ojos, rostro y labios. Cuando grababa arriba tenía mi otro estudio, entonces ya una vez que hice este y quería bajar mi maquillaje para acá, entonces decluté, depuré, todo aquello. Y estos videos que están en el canal, creo que ya lleva un año. Gracias a Dios, las compañías me mandan muchísimo maquillaje. Muchas gracias de todo corazón a cada una de ellas. Y sobre todo, gracias a ustedes por el apoyo, porque sin el apoyo de ustedes nada de esto sería posible. Ustedes saben que en todos los videos abriendo cajitas, en la parte final, yo les comparto muchas de las cositas que recibo. Les hago siempre sorteo todos los meses prácticamente. Y ahí comparto muchas cosas con ustedes. Recientemente me voy a Cuba, o tal vez cuando ya vean este video, ya estaré gozando la papeleta en mi país. Entonces, por esa razón también es que quiero como limpiar mi maquillaje para muchas de las cosas que tengo, que obviamente están en buen estado, poderlas llevar para mi familia y que lo puedan ellos tal vez utilizar. Además de eso, tengo también un cajón prácticamente lleno de cositas completamente nuevas, que es ahí donde yo guardo las cosas nuevas que poco a poco les voy compartiendo a ustedes en sorteos. Y también les voy a llevar muchas cositas nuevas para mi familia, mi mamá, mis amigas, y que allá también puedan disfrutar de maquillaje, ya que allá comprar maquillaje es bastante difícil. Y que bueno, sin hablar tanto, si te interesa ver lo que sería este episodio donde vamos a limpiar y depurar lo que son mis paletas de sombras, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando. Si eres nuevo por aquí y te gustaría suscribirte, recuerda que lo puedes hacer y sobre todo, activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y que no se te olvide que en este canal tenemos videos todos los miércoles, viernes y domingos a la misma hora. Ahora sí. Vamos con tu cutum. A ver cómo queda esto, porque no me da ningún tipo de grasa. Vamos a comenzar aquí, que es donde tengo mis paletas. Si ustedes vieron mi colección de maquillaje, saben que tengo mis paletas en este cajón. Lo que sería del cuarto hacia abajo, todo eso son paletas de sombras. Y dirán, ¿tantos cajones de paletas, Mari? Es que yo las pongo de tal manera que las pueda ver, visualizar muy bien todas. O sea que no hay montones de paletas en cada cajón. Vamos a comenzar entonces por este primer cajón donde tengo las paletas de sombras de tamaño así pequeño. Por aquí tengo esta, que es de Juerkas Meris. Esta es una paletita perfecta para viajes. Tiene los tonos esenciales. Así que definitivamente esta se queda. Esta de Inglot, que realmente aquí ustedes saben que en Inglot puedes comprar las sombras sueltas. Puedes comprar una paletita y hacer una paleta como personalizada con los tonos que más te gusten o tonos que más vayas a utilizar. Así que esta obviamente se queda porque fueron tonalidades que yo misma elegí. Y acá tengo esta de Burel London. Esta paletita vino en una cajita de Voxisham. Son muy bonitas las sombras. Estas cuatro de acá me gustan mucho, pero realmente como que sombras de este estilo puedo encontrar en otras paletas. La pigmentación es muy linda, pero tonalidades así puedo encontrar en otras paletas. Así que esta alguien la puede aprovechar. Aquí tengo las paletitas de Huda Beauty, que estas fueron de las primeras paletas que sacó Huda de la línea Obsesión. Así que esta de acá es mi favorita. Tiene tonos bastante cálidos. Que esa se queda conmigo. Bueno, es que las tres se quedan conmigo porque me gustan muchísimo. Las utilizo bastante. Esta también me gusta porque es de tonos ya más llamativos. Esta es la Electric. Y esta es en tonos rosas malvas. También muy bonita. Me gusta mucho lo que son estas tonalidades de acá. Que estas se quedan conmigo. Por aquí tengo esta de Natasha Denona, que es una paletita pequeña, una paleta mini. Y la recibí hace poco de parte de una amiga. Y la verdad me encanta. Es que yo no sé cómo hicieron con la fórmula de estas sombras. Que son colores bastante neutros. Que tú la ves así y tú dices, ok, una paleta neutral. Pero es que la fórmula de estas sombras es como que otra cosa. Aquí tengo esta otra que es de Sigma en colaboración con Camila Coelho. Esta paleta si la usé tres veces o dos, fue demasiado. Sonalidades así puede ser que tenga en otras paletas. Así que esta no es porque sea mala ni nada. Simplemente que no la uso tanto. Así que esta de Sigma se va. Aquí está esta mini de Urban Decay. La Naked Petite Heat. Ay, que se abra. Esta es una paleta bastante básica para mí. Para lo que es el día a día. Compacta y muy bonita. Esta definitivamente se queda aquí conmigo. Tengo esta de Wet n' Wild que se la recomiendo. Vaya, con los ojos cerrados. Muy buena paleta. Un precio demasiado barato. Esta es de Laura Lee y es la paleta Party Animal. Esta me la regaló una preciosa. Me la envió una amiga. Así que tiene estas tonalidades. Son tonos muy vibrantes. Ese morado queda precioso. Aquí tengo estas paletitas de The Balm. Los tonos realmente están muy lindos. Pero no soy tanto de utilizar esta paletita. Así es como se ve. Y este es algo parecido a las tonalidades. Lo único que esta tiene una prebase neutra. Soy tanto de utilizarlas. Así que ambas se van. Por último tengo lo que es esta paletita. Que miren. Ustedes pueden apreciar ahí como cambia. Es de la marca CiccG. No sé si se pronuncia muy bien así. Es una paleta con unas sombras espectaculares. Son dúo cromáticas. Las tonalidades son muy lindas. Y realmente como que cambia según vas girando. Así que esta de acá sí se queda conmigo. Me gusta muchísimo. Próximo cajón. Ay, aquí la cosa sí que va a estar bastante difícil para mí. Porque mirando así simplemente la gran mayoría de estas paletas son recientes para mí. Sobre todo todas estas de color pop. Y mirando así nada más que de aquí yo sacaría una sola. Y me imagino que ha de ser esta de Tarte. Esta la recibí en una cajita de Boxy Charm. Es una paletita muy linda. Las tonalidades son bastante básicas y neutras. Pero para mi tono de piel obvio no le saco tanto provecho. Se va. Y no voy a entrar ya tanto en profundidad porque recientemente vieron lo que fue mi colección de maquillaje. Entonces todas estas paletas para mí sí las utilizo muchísimo. Esta de acá que es de Tarte me gusta bastante. Así que definitivamente esa se queda. Pasando al próximo cajón. Aquí tengo de la marca Juvia's Place. También de Van. Y las paletas de Pure. Voy a comenzar por aquí que están las paletas de Pure. Aquí está esta que para mí es una paleta bien neutra. Bastante básica. Pero esta sí utilizo muchísimo lo que son estos tonos. Estos de acá me encantan. La próxima que tengo es esta de Pure en colaboración con Boxy Charm. Esta paleta las tonalidades de arriba realmente no las disfruto para nada. De aquí lo que sí puedo utilizar serían estos tonos de acá. Y muchos de ellos los tengo repetidos. Así que esta definitivamente se va. Con esta otra de Pure. Que recuerden la colección de esta colección que probamos. Que fue así como con luces y todos los empaques tienen lucecitas. Esta también es una paleta muy linda. Pero no, definitivamente esta también es otra paleta que se va. Por aquí tengo esta otra de la misma marca. Esta es la paleta Festival. Uy, que la sacaron en Boxy Charm. Y fue para el Festival de Coachella de este año. Así es como viene la misma. Tiene por aquí Glitters. Están muy bonitos la verdad. Pero a mí no me funcionaron. Se corre bastante. Así que esta paleta también se va. Continuamos por aquí con las paletas de Juvia's Place. Que bueno, desde ya ninguna se va. Porque realmente son paletas que me gustan muchísimo. Esta de acá que es la Dinubian 2. Tiene tonos muy bonitos. Muy bonitos. Y sobre todo la pigmentación de estas sombras. Es una cosa increíblemente bestial. Esta es muy linda paletita. Me gusta bastante. Pero les soy sincera. Hace mucho tiempo que no la uso. Fíjate que tampoco la voy a utilizar mucho. Aunque está muy linda. Nada. Se va. Por aquí continuamos con esta otra paletita de la misma marca. Pero estas son con tonalidades completamente mate. Y las sombras están bien grandes. Esta sí me gusta un montón. Con ese tono negro es un señor carbón. Por aquí tengo también de la misma marca. Recuerden ustedes estas paletitas. Esta es la Ice Tea. O sea, como que esté frío. Y definitivamente estas son con tonalidades frías. Así es como se ve. No la uso, pero casi para nada. La usé el día que la probé en el canal. Y listo. Así que si no la he usado más desde ese entonces. Significa que tampoco la voy a usar. Así que se va. Al contrario. Esta de acá. Esta sí me gusta muchísimo más. Porque las tonalidades son cálidas. Y creo que va muchísimo mejor con mi tono de piel. La última paleta que tengo acá. Es de esta marca que se llama Il Maquillage. Espero que se pronuncie así. Esta azul. Ay, miren. Es que lo toco. Ay, Dios mío. Qué belleza. Es una crema. Es una crema. Esta. Ay, por tu vida. Son una crema. Y pueden llegar a ver la pigmentación. Ese azul es una belleza. Son unas sombras espectaculares. Y lo apliqué. Y aún tengo más producto en los dedos. Vamos a continuar ahora con este cajón. Aquí tengo paletas de Urban Decay. De Make of Revolution. Y también de la marca Motif. Vamos a comenzar por estas de acá. Que son de esta marca. Y están aquí. Vamos a comenzar por esta. Que la recibí también hace poco. Pero esta paleta. Sé que no le voy a sacar tantísimo provecho. Aquí tiene este producto en crema. Que lo puedes utilizar ya sea como rubor. Y también como labial. Tiene estas sombras. Que son todas así satinadas. Y las puedo encontrar definitivamente en otras paletas. Así que esta se va. Desde ya. Aquí tengo estas tres. Que están muy lindos. Lo que son los empaques. Vamos a ver esta de acá. Que tiene unas sombras muy bonitas. La verdad. Estas de acá están espectaculares. Pero estas sombras me llegaron rotas. Entonces yo las traté de reparar. Y como que pierde un poquitito lo que es la pigmentación. A esta otra de acá. Que esta es más doradita. Está este tono verdecito. Muy lindo. Que me encanta mucho como se ve. Y este duocromático. Se ve como gris. Y así se ve verde. Ay no. Es una belleza ese tono. Así que esta sí. Sí me voy a quedar con esta. Porque las tonalidades me encantan. La otra estoy muy indecisa con la misma. Vamos a ver si me decido. Y aquí está entonces. Esta que es de tonos fríos. Y esta definitivamente. Sé que no la voy a utilizar casi para nada. Un tono azul parecido. Tengo en otras paletas. E incluso más bonito. Pero esta. Esta sí se va. Que esta también se va. Y son paletas bien recientes. Esta sí. Esta sí. Me quedo con ella. Aquí continuamos con Urban Decay. Que está esta paletita de acá. Que la lanzaron creo el año pasado. La colección de verano. Y esa me encanta. Y esta sí. Se queda conmigo. Esta definitivamente. O sea. Esta se va a quedar conmigo eternamente. Yo creo. Una paleta bien básica. Pesa cantidad. Eso sí les digo. Pesa muchísimo lo que es esta paleta de Urban Decay. Pero es una paleta demasiado completa. Tiene todas las sombras que necesitas. Aquí tenemos las paletitas de Makeup Revolution. Esto es una marca súper económica. Pero buenísima. Las sombras tienen una calidad espectacular. Esta es la paleta Pro. Que son sombras completamente mate. Y esta me encanta. Esta de acá es la neutral. Esta es la 3. Y esta es la 2. Makeup Revolution tiene un montón de paletas de este estilo. Estos tonos fueron los que a mí más me llamaron la atención cuando las compré. Porque encuentro muchos tonos de transición para mi tono de piel. Tonos dorados, bronceados. Así que estas me encantan. Aquí tengo también esta paleta de la misma marca. Pero esta ya es diferente. Esta la sacaron en una colección. Así es como se ve. Y cuando me llegó. Muchas de estas sombras. Creo que fueron como 4. Me llegaron desastrosas. Las traté de arreglar. Aunque estas son pre... ¡Oh! Ay Dios mío. Yo lo estoy pensando. Porque ya yo quería sacar esta paleta. Sobre todo por estas sombras de acá. Que no dan la talla. No es la misma fórmula para nada de estas. Dios mío. ¿Por qué yo me meto en estas cosas? Déjenme ver este de acá. Porque ya yo esta paleta decía. No, la voy a sacar. Ay por tu vida. ¿Cuál fue el que yo probé ese? Déjenme ver este de acá ahora. Ay Dios mío. Esto ya es un reto bien grande. Para mí ya es un problema. Déjenme ver este de acá. Ay por tu vida. No, 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 no. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho. Pero esta paleta se queda. Simplemente por estas sombras de acá. Aquí en la parte final. Tengo estas paletas. Que tampoco creo que las voy a sacar. Esta por ejemplo. Es de la marca Zuri Kazmary. Aquí tengo tonalidades muy lindas. Y las sombras son bastante grandes. Este azul. Yo lo he usado en un montón de videos. Y siempre me preguntan. Mari. Que sombra tan bonita. Pero es un palo por la cara. Pero demasiado intenso. Miren eso. Miren esta otra de acá. Miren esta otra de acá. Díganme si un sano juicio. Un sano cerebro. Puede sacar esa paleta de su colección. Y aquí tengo estas paletas. De la marca Alter Ego. Unas paletas. Que tal vez la hacen parecidas. A paletas de alta gama. Por ejemplo. Esta es bien parecida. A la última paleta. Creo que lanzó Huda Beauty. Al igual que esta de acá. Esta se me parece más. A las paletas de Natasha Denona. Me parece un poco. A las paletas de Natasha Denona. Así es como se ve. Y son tonalidades preciosas. En el próximo cajón. Tengo entonces paletas de Anastasia. De Too Faced. Y una de Fenty Beauty. Y de aquí. Nada más de mirar así. Y segurísimo. De que yo no saco absolutamente nada. Yo tenía otras paletas de Too Faced. El año pasado. Cuando hice de Clurel. O sea. De puré mi maquillaje. Las saqué. Creo que fueron las chocolates. La primera y la segunda. Que lanzó Too Faced. Ya no las tengo. Así que ahora tengo estas otras. Que son recientes. De Fenty Beauty. Me gusta muchísimo. En primera. El empaque. Eso está espectacular. Es una paleta para complementar. Voy a volver a poner ahí. Porque como les digo. Lo más probable. Es que de aquí. No saquen nada. Esta paleta de Too Faced. Fue la que lanzaron. Creo el año pasado. A final de año. Para Navidad. Y así es como se ve. Preciosísima. Esta entonces. La paleta. Chocolate Gold. De la misma marca. Esta me encanta. Eso. San Apapucio. De los iluminadores. Que negro más negro. De este lado de acá. Tengo las paletas de Anastasia. Estas son las que a mí me gustan. Las que más me han llamado la atención. Aunque recientemente vi que lanzó. Dos nuevas paletas con su hija. Norvina. Y esas me llaman un montón la atención. Sobre todo la primera. Así que ahí mamá. Esta que fue una de sus primeras. Así como que en este formato. De 14 sombras. 14 sombras. Y esta me gusta mucho. Esta la paleta Prince. Que me fascina. Luego esta que es mi favorita. Esta es de mis favoritas. Hasta que no llegó la que le sigue. Esta es la Soft Glam. Porque con esta paleta. De igual manera. Puedo hacer un maquillaje completo. Esta es una de las más recientes paletas. De Anastasia. En colaboración con Yaiki Aina. Una de mis youtubers favoritas. Haciendo videos en inglés. Me encanta muchísimo el empaque. Así como todo duocromático también. Y así son las tonalidades. Está preciosísima. Tenemos este cajón de acá. Aquí guardo paletas. Algunas de Morphe. De Ofra. Y de alguna que otra marca. Que son bien grandes. Y las tengo allá al final. Por ejemplo. Tengo esta de Ofra. Que fue en colaboración con Francesca Tolos. Recuerden que le hice un video. A lo que fue esta colección. Así es como viene la paleta. Esa sombra se me rompió. Es una paleta bastante bonita. Pero realmente no voy a utilizar tanto. Lo que son estos tonos. Siento que esta sí la puedo sacar. Por aquí tengo paletas de Ofra. Tengo dos de ellas. Y estas son Pro Palette. Las paletas de Ofra. Yo mirando en la página web. Desde hace mucho tiempo. Óyeme. Estas paletas no cuestan tres pesos. Cuestan carísimas. Así es como viene esta. Que es de tonalidades bastante neutras. Tiene un espejo por aquí cuadradito. Y estos son los tonos. Esta paleta está básicamente nueva. Y esta la voy a sacar. Porque se la tengo desde hace mucho tiempo. Y no la he utilizado. Pero para nada. La voy a sacar. Sí me gusta. Sí la he utilizado. Tiene. Las sombras son más grandes. Tiene una selección de tonos. Que me gusta muchísimo más. Así que utilizo y disfruto aún más. Sobre todo estos de acá. Que los puedo utilizar como transición. Un tono amarillo. Cuando quiero hacer un degradado. Así como atardecer. Precioso. Un negro. Así que esta sí me gusta. Y acá tengo paletas de Morphe. Está esta que es la 35V. La cual es una paleta muy bonita. Se ve así toda desastrosa. Porque esta paleta cuando me llegó. Me llegó rota. La gran mayoría de las sombras satinadas. Metálicas me llegaron rotas. Que son todas estas de acá. Porque parece que la fórmula es demasiado cremosa. Demasiado suavecita. Pero por el borde. Le queda como que un suspiro. Y lo puedo llegar a utilizar. Lo malo fue que se mezclaron muchísimo. De aquí tengo todas estas. Que son sombras completamente mate. Y las paletas de Morphe son muy buenas. Realmente tienen una calidad las sombras in clay. Así que esta sí se va a quedar conmigo. Porque realmente disfruto mucho. Así como está toda destartalada. La he utilizado en un montón de ocasiones. Aquí tengo esta otra. Es pequeña. Y también es de Morphe. Pero ya estas son de 15 sombras. Y estas vienen con espejo. Esta es la 15T. Así es como se ven las sombras. Están muy bonitas. Aquí tengo esta que es la 15S. De igual manera viene con un espejo. Y esta es la gama de tonalidades. Esta es una paleta que se queda conmigo. Ampliando esto un poquito más. En la parte final de lo que es este cajón. Tengo estas dos paletas. Esta que es de la marca Moira. Y es la Sweet Paradise. Es una paleta bastante grande. Déjenme ver cómo se las abro. Bien grande. Tiene una selección de tonos increíbles. 5, 4. Son 20 tonalidades de sombras. Y por acá tiene 4 iluminadores. Me encanta realmente. Ese morado es precioso. Me fascina esta paleta. Así que esta también se queda. Y por aquí tengo esta de la marca Rude Casmeris. Así es como viene. Tiene un espejo. Una gama bastante amplia de tonalidades. Tiene 30 tonos. 6 por 5, 30. Para que tengan acá una idea. Así más o menos es como pigmenta. Ese tono moradito está increíble. Y esta paleta me gusta muchísimo. En lo que son estos tres primeros cajones. En el primero tengo delineadores. En el segundo tengo como que sombritas sueltas. Glitters. Todos los referentes a brilli brilli. Y en el tercero tengo lápices de ojos y máscaras de pestaña. Voy a hacerle como que una revisadita. Aunque de ahí realmente no es que vaya a sacar tantísimas cosas. Porque no es que tenga tampoco demasiados de los mismos. Entonces como que le voy a dar una revisadita. Y si hay algo que no utilice mucho. Entonces sí lo vamos a sacar. Entonces en este primer cajón como les digo. Lo que tengo son sobre todo delineadores. En esta parte de acá para que no se me mezclen. Tengo todos los delineadores que son así con brillito. Que utilizo muchísimo cuando hago maquillaje de cuenca marcada. Y pongo como un toquecito de brillo. Como un delineado así de brillo en la parte donde marqué la cuenca. Así que estos de acá casi todos son con esa misma temática. Y sí los utilizo bastante. Tengo este que es un tono azulito claro. Y esto realmente como que no lo uso muchísimo. No soy tanto a hacerme delineado así con tantos colores. Así que este lo más probable es que lo saque. Y está nuevo. Lo utilice una sola vez y ya. En esta zona de acá tengo delineadores como tal. Negros de diferentes marcas. Todos los utilizo. Por aquí tengo dos delineadores que estos sí no los utilizo casi nunca. Entonces estos sí los voy a sacar. Que son delineadores en gel. Está este de la marca Motif. Que está prácticamente nuevo. Lo he utilizado pero no es demasiado negro. Así que realmente ese se va. Y por aquí está este de Sigma que es muy bueno. Este es muy buen delineador. Pero yo no soy muy amante de los delineadores así en gel. Este segundo cajón tengo puro brilli brilli. Y este cajón o sea se ha llenado prácticamente no se podría decir que si en unos dos meses. Un mes o dos meses así como de sombritas sueltas de color pop. Ya que hace como unos dos tres meses que la marca me envía sus productos. Y ustedes saben que color pop maneja mucho este tipo de sombritas así sueltas. Entonces tengo muchas de ellas acá. Por ejemplo de este lado lo que tengo son pigmentos. Esto también son recientes. Aquí se quedan porque me gustaron muchísimo. Son bastante neones. Acá tengo sombritas líquidas. Tengo estas de la marca Motif. Que no me gusta. Son lindísimos los tonos. Esto pigmenta increíble. Pero eso es que te lo aplicaste así y ya. Espera hasta que se seque y que se quede así. Que no se te ocurra difuminarlo porque se le va todo, todo el tono. Todo el color se le quita. Es una lástima porque son tonalidades muy lindas. Se ven preciosas. Pero si tienes que difuminar por el borde para que no se vea la marca de como lo aplicaste. Se le va todo. Y la verdad es que no me gustan para nada. Aquí tengo una pequeñita de Yower. Que esta realmente no la uso casi nunca. Así que no sé. Es así. Es como glitter. Sí, esto creo que sí lo voy a sacar. Porque esto no lo uso. Es pequeñita. No es el tamaño completo. Pero es como un topper para los ojos. Y realmente no lo utilizo muchísimo. No soy muy amante de las sombras plateadas realmente. Así que ese sí lo vamos a sacar. Tengo todas estas sombritas de Colorful. Que como les digo son recientes. Estas de acá. Así que por el momento todo esto se queda así. Aquí tengo sombras en palillo. Y al mismo tiempo creo que hay una prebase que no uso. Es esta de acá. Y es de la marca Sigma. Es una prebase para los párpados. No la uso realmente. Ustedes saben que siempre utilizo un corrector. Uy, 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 por poco se cae. Así que eso se va. Porque realmente no lo uso. Y por aquí tengo todas estas sombrillas así en palillo. En stick que me gustan bastante. Y realmente hay muchas sombritas que son nuevas para mí. Como las que son de color pop. Estos pigmentos. Que tengo que jugar más con estos productos. Así que por eso como que no profundizo tanto. Y sacar todo. Porque son cosas que he recibido recientemente. Y tengo que jugar más con ellos. En este último cajón entonces de lo que serían cositas para los ojos. Así que aquí tengo máscaras de pestañas y lápices para los ojos. Vamos a ver con máscaras de pestañas. A ver qué tal. Porque sí utilizo muchísimo lo que son máscaras de pestañas. Yo esto lo uso un montón. Porque para el día a día cuando me maquillo, salgo o lo que sea. Yo no me pongo pestañas postizas. Sí, maquillo mis pestañitas con pura máscara de pestañas y ya. Así que vamos a ver por aquí. Tengo esta de Motif. Que es una máscara de pestañas con fibras. Esa me gusta porque alarga y al mismo tiempo da volumen. Tengo esta que es pequeñita y es de Hourglass. Esta también la utilizo. Por aquí está esta de Pure. Que es una máscara bastante reciente. También la utilizo. Creo que máscaras de pestañas las que tengo sí las utilizo bastante. Está esta de Sigma. Como yo siempre les digo. Con máscaras de pestañas a mí la verdad que cualquiera me viene bien. Porque mis pestañas son ya bien curvas. Entonces no busco una máscara que me... No sé, como que no me baje el rizo. Porque mi rizo no se baja vaya pero ni loco. Por aquí tengo esta pequeña de Too Faced. Que es mi máscara de pestañas favorita. Así que esa se queda. Tengo esto de Lancome. Que esto si mal no recuerdo es como que para... Sí, es blanco. Para que las pestañas como que se vean con más volumen. Y al mismo tiempo sean más largas. Esto está de L'Oreal. Que es doble. Esta tiene fibras por un extremo. Y por el otro es como una máscara de pestañas con... No es negra. Es como un marrón así. Y en este lado sí tiene entonces lo que son fibras. Pero esta sí la tengo desde hace ya bastante. Así que esta se va. No porque no me gusta. Me encanta. Sino porque ya es bastante viejita. Y realmente tengo muchas máscaras de pestañas. Tengo esta de la marca Dog Sheep. Por aquí está esta de Van. Que es una máscara de pestañas a prueba de agua. Sí, es resistente al agua mejor dicho. Tengo esta que es mi favorita de todos los tiempos. La Veren de Access de Too Faced. Esta, esta de... ¿De Van? Creo que es esta. Sí, me gusta también. Tengo estas dos máscaras de pestañas de Colourpop. Este es un tono marrón. Siéndole sincera, yo no soy de utilizar máscaras de pestañas marrón. Me gustó muchísimo cuando la probé. Porque son unas máscaras que te da volumen. Pero yo sé que es un producto que no voy a utilizar. Y este es un tono coral. Menos que menos voy a utilizar yo una máscara de pestañas coral. La utilicé para el video. Para que ustedes vean cómo es que se aplica. Y cómo es que queda la tonalidad coral y todo. Pero, siéndole sincera. Yo no voy a utilizar esas máscaras de pestañas. Tengo esta de Wet n' Wild. Que me gusta muchísimo. Tiene un cepillito bastante pequeño. Y es bien práctico. Sobre todo para maquillar las pestañitas inferiores. Esta, esta de Lancome. Que también me gusta bastante. Esta también es de Lancome. De hecho, la utilicé hoy. Y esa me gusta bastante. Tengo otra de la marca BAM. Esta se queda. Charlotte Tilbury. Muy bonita. Empaque muy lindo. Pero muy costosa para el precio. Muy, o sea. Una máscara de pestañas normal. La verdad. Y por aquí tengo esta de Bure London. Así los lápices. Yo de aquí hice una limpieza. Sin mentirles. Hace como dos o tres semanas. Y saqué varios lápices. Los cuales regalé. Se los voy a regalar a mi amiga Julia. Así que de aquí no es que vaya a sacar prácticamente nada. Lápices de Urban Decay me gustan muchísimo. Son lápices muy buenos. Este es un infiltrado que es de la marca Doxie. Por aquí tengo. Este es de la marca Profusion. Ese me lo regaló mi mamá. Y por aquí tengo de diferentes marcas. Que de aquí no se va prácticamente nada. Y ya. Eso sería todo. Depurando lo que fue todo este cajón. Aquí están entonces las cositas que he sacado. Paletas de sombra saqué 15. 15 paletas de sombra. Creo que no está tan mal realmente. Y algunas que otras cositas para los ojos. Que no estoy utilizando prácticamente. Así que estos son todos los productos que he sacado. Muchos de ellos como les mencioné. Puede ser que los lleve a Cuba. Y otros puede ser que los regale aquí. Amigas, etc. Creo que hice un buen trabajo. Mis amores. Estas fueron las paletas que saqué en el día de hoy. De mi colección de maquillaje. Y aquellos productos también para los ojos. Que definitivamente van a tener como que una mejor casita. Otra persona que así los pueda aprovechar muchísimo más. Recuerden que estos videos o esta serie. La vamos a dividir en cuatro capítulos. Así que próximamente no te pierdas los que siguen. Ahora sí yo te mando un beso súper grande. Espero que toditos ustedes se encuentren muy bien. Y como siempre nos estaremos viendo en un próximo videito. Que recuerda que subimos videos todos los miércoles, viernes y domingos. A la misma hora. Te mando un beso bien grande. Gracias.